Ciudadanos molestos se quejaron de las cámaras del 28 sobre el servicio que calificaron de lento y de eficiente. Que el horario que estamos aquí con las temperaturas tan bajas, a las 7 y media de la mañana algunos y otros tantos, desde las 5 ya había filas, entonces, y abren a las 8 y media, y qué caso trae que abran a las 8 y media, ahorita van a ser las 11 y todavía no avanzamos a la caja, la cajera de la caja número 14 que quede señalado, se acaba de ir a desayunar, como dice el señor, fue a comer pescado, yo creo que nos va a atender de las 12 en adelante. Pésimo, no llega mal, llega a pésimo lo que le sigue, como desde las 7 de la mañana, nos tenían formados afuera, nomás que como ya somos viejitos, nos tuvieron lástima y nos pararon aquí porque no nos atendieron, nos pararon aquí, espera, le he perdido que contraten personal extra para cuando las señoritas vayan a desayunar, alguien nos atienda. No, pues porque se fue a almorzar la secretaria, pues es que es su trabajo, porque no almuerzo en su casa. Verdaderamente está muy pésimo el servicio, lo atienden muy despacio. Bueno, pues lo que pasa es que como no hay un orden, no hay ahí números de turnos, no tiene nada de esa forma para que sea más eficaz el servicio, aparte que pues atienden muy despacio. O sea que no se me hizo que fueran muy eficaces las personas que estaban atendiendo. No en mala manera, pero no con eficacia, no con profesionalismo. Gracias.